Hola, bienvenidos nuevamente a Punto de Encuentro. Hoy vamos a tener una conversación en este Facebook Live y además quiero aprovechar para darle la bienvenida a todas las personas que se están conectando con nosotros en la tarde de hoy, en tarde futbolera y casi de lluvia. Pero vamos a hablar de un tema súper interesante, súper interesante y mi interlocutor hoy, mi invitado de hoy es Andrés Galofre, quien es director comercial y cofundador de Cairon. Él ya nos va a contar qué es Cairon, pero es que el tema que vamos a abordar es sobre el desarrollo y la reglamentación del cannabis medicinal en Colombia. Esto es muy importante porque el año 2017 estuvo enmarcado en el desarrollo y divulgación y la regulación del cannabis medicinal bajo la ley 1787 de 2016. Y lo que hace esto es establecer cómo se asumirá el control, la regulación y las actividades de cultivo, producción, fabricación, adquisición de cualquier título, importación, exportación, almacenamiento, transporte y comercialización y distribución y uso y posesión de las semillas de cannabis para usos específicamente medicinales. Esto ha generado mucha controversia, hay mucha inquietud sobre estos temas, entonces Andrés te doy la bienvenida, qué bueno que nos acompañes ahora. Marcela, muchas gracias y pues como dices es creo que una de las industrias que genera por lo menos mucha curiosidad, hay demasiadas aristas digamos que empiezan a verse, pero creo que hoy por hoy Colombia tiene una de las regulaciones más robustas y más avanzadas que permiten que efectivamente compañías como Cairon pues participen activamente de esta industria naciente y que sin lugar a dudas si se hacen las cosas correctamente, como lo veíamos hace ya unos días en el foro que tuvimos ya el 14 de febrero, Colombia puede realmente ser un jugador clave y líder en esta industria que se está formando alrededor del mundo. Pues muy interesante, primero cuéntanos Andrés, ¿qué es Cairon? Bueno, Cairon Life Sciences Corp es una compañía incorporada en Canadá, ya hablo un poquitico de por qué Canadá, pero el objeto de Cairon es efectivamente lograr la comercialización, arranco digamos la siembra, producción, transformación y comercialización de productos derivados de cannabis medicinal en países de Latinoamérica. Es una compañía cuyo origen es colombiano, pero incorporada en Canadá y básicamente es porque hoy por hoy Canadá es la regulación y la jurisdicción más avanzada en el tema de cannabis medicinal. Básicamente para poner unas cifras sobre la mesa, hoy por hoy hay más de 80 compañías que transan en bolsa en Canadá, valoradas en alrededor de 35 billones de dólares. Eso demuestra el tamaño de lo que es esta industria, netamente digamos visto desde una jurisdicción, pero cómo al cabo de cuatro años se ha ido solidificando esta industria. Y cuéntame una cosa, háblame un poquito sobre el desafío de desarrollar este tipo de industrias en un país como Colombia, porque hemos avanzado en su reglamentación, en la legislación que gira en torno a ella. Entonces, pues te lo pregunto porque evidentemente Colombia es un país que ha estado estigmatizado por ser productor de droga, entre ellos pues la producción de marihuana. Entonces, el desarrollo de este tipo de industrias para unos propósitos medicinales ha suscitado algún tipo de obstáculo. Cuéntanos un poquito. Son varios temas Marcela, digamos. El primero es que efectivamente yo creo que Colombia tomó una decisión como país, obviamente pues el gobierno liderándolo en términos de articular una ley de la república que mencionabas ahora al inicio. Y eso hace que efectivamente esa estigmatización que tiene el país en términos de ser un productor de sustancias, digamos prohibidas, con este tipo de acciones muy enfocado en la parte médica, demuestre que efectivamente con evidencia médica y científica que existe, esa estigmatización que se tiene pueda virar de alguna forma, pueda migrar porque efectivamente hay temas positivos en cannabis medicinal. Hablo específicamente de lo que hoy, digamos, enmarca la ley y en donde está Cairo. Pero sí efectivamente como política pública yo creo que hace que puedan ofrecérsele a pacientes soluciones para condiciones humanas complejas. ¿Qué tipo de enfermedades pueden ser tratadas con cannabis medicinal? Digamos que la ley como tal hoy en Colombia es amplia en ese espectro, digamos que no determina cuáles son. Lo que hemos hecho como compañía con el equipo directivo y el equipo médico es efectivamente visualizar qué hay ahí, digamos, en los que se llaman los, digamos, los agregadores de estudios médicos y encuentra uno que hay más de 12 enfermedades que podrían ser tratadas. Sin embargo, Cairo ha enmarcado, digamos, su estrategia en atender cuatro principalmente, que es donde realmente la evidencia científica demuestra la efectividad de cannabis medicinal. Cuéntanos. Hablo de dolor crónico, epilepsia, hablo de esclerosis múltiple y náusea, digamos, producida por efectos de quimioterapia. Hay una serie, digamos, de otras indicaciones, hablo de estrés, puedo estar hablando de sueño, glaucoma, hay algunas otras, digamos, enfermedades que se empiezan a visualizar. Pero esas cuatro que tú mencionas son muy importantes. Realmente son muy importantes, son condiciones severas que no solamente afectan a un paciente o al paciente, sino todo su núcleo cercano, familia, empiezan a verse de alguna manera afectados. Es importantísimo aclarar que cannabis medicinal es un, digamos, es un coayudante en el tratamiento. Es un complemento. Es un complemento para mejorar la calidad de vida de las personas. Correcto, correcto. ¿Y qué receptividad están teniendo los pacientes para el uso de este tipo de medicamentos? Bueno, entonces, ahí es muy buena pregunta. El gobierno nacional reglamentó esta ley el año pasado. Las licencias para las compañías que deben, digamos, cualquier compañía que quiera participar en esta industria tiene que solicitar o aplicar unas licencias. Hoy Cairon es una de las compañías que tiene las tres licencias que mencionabas al principio. Eso, digamos que en términos de tiempo, hoy pacientes como tal no podrían llegarse a ver beneficiados porque estamos en el proceso como tal de construcción de toda la infraestructura de cultivo, toda la infraestructura de producción y posteriormente la comercialización. Entonces, hablo más de la receptividad, no del paciente, porque además como compañía no puedo llegar a saber exactamente el paciente, cómo lo percibe, pero sí mi interlocutor es la comunidad médica. ¿Pero hay mercado? Pues sin lugar a dudas, digamos, lo que hicimos como compañía, y ese es uno, digamos, de los ejes verticales, es la generación de datos. Cuando arrancó esta industria, pues Colombia no tenía unos datos específicos de potencial de pacientes. Entonces, nosotros como compañía realizamos una serie de investigaciones de mercados con firmas altamente reconocidas en la industria farmacéutica para reconocer cuántos potenciales pacientes existen según las indicaciones. Y lo tengo, digamos, para Colombia, para Brasil, para Chile, para Argentina. Bueno, explícanos una cosa. Colombia tiene un 44% del cupo mundial para producir cannabis medicinal. ¿Eso qué quiere decir? ¿Acaso hay una institución que establece las cuotas por país? Correcto. ¿Cuánto es un poquito? Básicamente se tiene que dividir, y asimismo la ley lo estipula, en dos componentes principales que tiene la planta de cannabis. Más allá de los 180 que hoy, digamos, se le reconocen, hay dos componentes fundamentales, CBD y THC. Esos dos unidos o independientes son los componentes médicos adicionales a los otros 178 que no te estoy nombrando, pero el THC es el que es el elemento o el componente psicoactivo. Entonces, la ley determina que más de 1% de THC, si tú quieres cultivar y comercializar, tienes que tener una licencia como tal. Y esa es una sustancia controlada. Es lo que hoy, digamos, podría llamarse como una sustancia que es prohibida. Eso está reglamentado en Colombia por el Fondo Nacional de Estupefacientes, y asimismo en la Organización Mundial, digamos, en la ONU, está la JIFE, que es una oficina adscrita, que es quien reglamenta este tipo de sustancias, porque no solamente cannabis medicinal es uno de los componentes médicos o uno de los elementos o sustancias que se utilizan para tratar enfermedades. Hay muchos componentes y medicamentos que hoy son controlados, pero que se utilizan en la rama médica para tratar pacientes. Entonces, la JIFE es quien determina cómo efectivamente entre países se pueden otorgar esas cuotas. Pero estamos hablando de esas 44 toneladas, estamos hablando específicamente de THC, que es el componente psicoactivo controlado. En el otro lado, CBD, digamos, que es un elemento que se utiliza para enfermedades como la epilepsia, pero no tienen un componente, digamos, prohibido en este momento. Es básicamente la... Bueno, qué interesante. Y entonces, en ese orden de ideas, ¿quiénes pueden ser productores de cannabis medicinal en Colombia? Pues, como te decía, la ley reglamenta que efectivamente se tienen que suscribir o aplicar a unas licencias las compañías que quieran participar en esta industria. Inclusive hay tres licencias, la de cultivo de más de 1% de THC, la de cultivo de menos de 1% de THC y la de fabricación. También hay otras cosas, digamos, otras licencias como de investigación, fuente semillera y pequeños productores. Cairon es una compañía que está verticalmente integrada desde cultivo hasta la comercialización y tiene las tres licencias principales, por llamarlo de esa forma. Ah, bueno, qué interesante. Bueno, ¿y cuánto calculan ustedes que esta industria pueda tener como impacto en la economía nacional? Pues esa es una muy buena pregunta y digamos que todo depende de dos cosas y no te hablo de una cifra y no quiero, digamos, que ser escurridizo, pero es dependiendo... O sea, es buen negocio. Es un negocio que yo creo que va más allá de lo monetario y es efectivamente entrar a poder salvar la vida y mejorar la vida de pacientes y familias con unos retos gigantes y yo creo que como compañía es un desafío muy interesante. Pero más allá, digamos, de hablar del potencial de cuánto puede mover la economía, hay que hablar es de una variable muy interesante y es la tasa de adopción. ¿Qué quiere decir esto? Es cuántos pacientes que hoy posiblemente pudieran verse beneficiados efectivamente a través del doctor hacen una conversión al uso de cannabis medicinal. Para ponerte unas cifras, son 5 millones de potenciales pacientes que hemos identificado con estas investigaciones de mercado. El punto es cuántos de esos efectivamente podrían ser tratados con cannabis medicinal y ahí es cuando te hablo de la tasa de adopción. ¿Cuántos efectivamente de esos pacientes están recibiendo un tratamiento de estos? Y ya después lo que tienes que empezar a ver es si esto efectivamente es lo que se denomina plata de bolsillo porque no hace parte del sistema subsidiado de salud. Entonces hoy como está en la reglamentación efectivamente ese paciente debería pagar por ese tratamiento y empiezas ya a ver es cómo las compañías se empiezan a posicionar en sus estrategias de precio y su opción de distribución al mercado. Ok. ¿Y cuándo crees que se puede hacer una medición real? Hay dos caminos importantes, digamos, dentro de lo que la ley permite. Uno, y eso es uno de los temas más relevantes en la regulación colombiana, es que a diferencia de muchos países que hoy tienen regulado cannabis medicinal, y te hablo de Holanda, Alemania, Israel, Australia, Canadá, Colombia, efectivamente determinó que todos los productos de cannabis medicinal deberían pasar por el ente regulador, que es INVIMA. En esas otras jurisdicciones la entidad regulatoria de productos no hace parte. Eso pone un desafío para las compañías, pero asimismo le brinda seguridad a la comunidad médica y a los pacientes. Absolutamente. Sin embargo, como los procesos de INVIMA son muy rigurosos y efectivamente como compañía estamos comprometidos en sobrepasar cada vez o cumplir con los requerimientos, la ley permite que se generen ventas a través de un modelo que hoy es muy reconocido que se llama fórmula magistral. Y es un producto que un doctor, en toda su autonomía, digamos, de poder prescribir a un paciente, define que hay un tratamiento personalizado, por llamarlo de alguna forma, aún para tratar a un paciente. Sin embargo, eso tiene toda una serie de regulación también, tiene que haber un laboratorio de buenas prácticas de elaboración que lo realice, o sea, ahí hay toda una reglamentación, pero eso acelera un poco, digamos, el proceso de venta que puede haber en el trimestre de este año. Y volviendo a la pregunta de cuándo lo podríamos efectivamente medir, yo creo que tercer trimestre empezamos ya a ver impacto en términos de venta. Sin embargo, y me tomo un poquitico más de tiempo antes de la siguiente pregunta, ya como compañía hemos empezado a hacer muchas acciones ante la comunidad médica para generar educación. Y no solamente nos hemos quedado en educación en la comunidad médica, sino creo que este tipo de espacios se abren para generar educación, periodistas, personas en general, pacientes que de pronto estén escuchándonos hoy, pues puedan entender un poquitico de qué se trata esto. Eso es importantísimo, ese es el propósito final, digamos, de esto. Desde que entablamos una relación con Kyren en el marco de Foro Semana, nos pareció interesante abrir un espacio de discusión para esto, porque realmente sí se constituye efectivamente una solución para mitigar cualquier tipo de enfermedad y mitigar también las vicisitudes de cierto tipo de enfermedades, pues claramente es importante poder abrir ese espacio. Ahora bien, hablando de desafíos, tú mencionabas ahora uno, pero profundicemos un poquito más de cuáles van a ser o vislumbran ustedes como desafíos para el libre desarrollo de esta industria en Colombia. Creo que uno de los temas es primero la aceptación general y el hecho de que efectivamente hay evidencia científica que demuestra el beneficio tangible de cannabis medicinal en esas indicaciones que estábamos hablando o en esas enfermedades. Es importantísimo aclarar que en Colombia, perdón, la ley solo permite extractos, no permite nada que sea, digamos, la flor seca como tal. Otras jurisdicciones, otros países permiten que los pacientes puedan acceder a cannabis medicinal a través de la flor seca. Colombia ha determinado, y eso nos parece que es lo más acertado en términos de desmitificar que efectivamente esto es un tema netamente medicinal, son medicamentos. Ese es el primer, digamos, desafío en términos de generar una confianza y eso se logra a través de unos muy buenos procesos, de una estandarización del producto y de una educación clara en el interlocutor, que es la comunidad médica. Ese es un primer desafío. El siguiente desafío es claramente que veamos cómo el país empieza a articular las diferentes instituciones y hablo no solamente a nivel gubernamental, sino todo el tema logístico, todo el tema de comercio para que efectivamente se empiecen a abrir los espacios para que este tipo de productos entren y se puedan comercializar de la manera correcta. Al final lo que nos soñamos es que un paciente sea una historia viviente que efectivamente Cairon, al tratarse con un producto Cairon, efectivamente su calidad de vida y su entorno familiar se benefició sustancialmente. Es darle la confianza de que él pueda levantar la mano, si llegara el caso, a decir yo me he beneficiado por el uso responsable, medicado a través de un doctor, con un producto de alto estándar y con unas consideraciones, digamos, a nivel mundial muy de primer mundo. Ese creo que son los desafíos interesantes que nos estamos encontrando. Hay una parte súper interesante de la reglamentación colombiana y es que establece que el 10% de esa materia prima debe ser producida por pequeños campesinos, pequeños cultivadores. ¿Cree usted que Cairon debería apoyar este tipo de comercialización uniendo estos pequeños cultivadores? Por supuesto. Sin lugar a dudas y más allá de que porque la ley lo exija, es un compromiso que nosotros, digamos, tenemos dentro de nuestro ADN, por llamarlo de alguna forma, y eso se une a ese mundo de educación que hemos estado generando. Sin embargo, sí es muy importante aclarar dos cosas. La primera es que estamos hablando de una medicina y como compañía lo que queremos es efectivamente hacer la investigación necesaria para que esos pequeños cultivadores que hoy probablemente tienen unas semillas con unas condiciones genéticas diferentes que hoy no se sabe si efectivamente las semillas colombianas tienen un beneficio médico o no, como compañía estamos comprometidos en hacer esa investigación. Pongo un paréntesis para un ejemplo y es Israel lleva más de 40 años haciendo investigación de qué semilla es efectivamente la que se puede usar en esclerosis múltiple. Entonces, si estamos hablando de que el paciente es el mayor beneficiado, pues eso es uno de los temas bien importantes para abordar ese tema de la regulación. Y lo siguiente es cómo efectivamente logramos nosotros generar una transferencia de conocimiento para que esos pequeños productores puedan efectivamente, con unos estándares importantes, digamos, unos estándares altos puedan efectivamente acceder a esa tecnología o ese conocimiento que existe. Porque siempre estamos hablando de medicamentos, no estamos hablando de un producto que vamos a venderlo para... Te pongo un ejemplo. Entonces, por eso lo importante es que ustedes puedan transferir ese know-how para que haya un estándar de calidad en la producción. Correcto, porque te pongo un ejemplo ahí clarísimo. Es diferente, digamos, en el caso de las flores. Cuando cortas una flor, la pones, digamos, su uso final sería, de alguna manera, pues, embellecer un lugar y la tienes, pero no hay un consumo, efectivamente. Y ese, digamos, cómo, qué se le puso a esa flor, qué se le hizo para que efectivamente fuera muy bonita y este tipo de cosas, pues tú no sabes efectivamente si hay unos metales pesados, si hay algunas, digamos, partículas que pudieran llegar a ser problemáticas para la salud de un paciente. Acá estamos hablando de otra cosa totalmente diferente y es una planta con unas condiciones específicas y con unas condiciones, digamos, de cultivo específicas va a terminar siendo un medicamento. Entonces, esa trazabilidad es vital. Muy importante. O sea, desde el momento del cultivo y toda la asistencia técnica que se requiera para eso. Ahora, el modelo económico de lo que tiene Cairon, que tú lo has descrito como una integración vertical. Correcto. Entonces, ¿es importante, digamos, incluir estos pequeños cultivadores como parte integral de una política de desarrollo rural en Colombia? O sea, ustedes han enmarcado esa argumentación en torno a la sustitución de cultivos o yo qué sé, no sé. Yo la verdad creo que esto es un... y tocas un punto importante y esto es aclarar que esto no es un negocio de extensión, sino es un negocio de biotecnología, ciencia e investigación. O sea, es muy productivo en pequeños espacios. En pequeños espacios es muy productivo porque al final estamos hablando en miligramos en las dosificaciones de los pacientes. Entonces, no estamos hablando... O sea, es suficientísimo. Exactamente. Y entonces, también se presentan muchos desafíos en términos de... Sigue siendo, digamos, uno de esos temas a revisar es si yo estoy con un cultivo extremadamente extenso. Uno, pues no tengo las garantías de que efectivamente en el mundo lo va a poder vender porque no hay la cantidad de pacientes. Y lo otro es cómo controlas que efectivamente eso se está utilizando solo y específicamente para cannabis medicinal. Por eso, como compañía, tenemos unos estándares muy altos. Y volviendo al punto, digamos, de los pequeños productores, efectivamente está dentro de lo que se podría llamar el pipeline de desarrollos de la compañía. Ya muy prontamente estamos lanzando, digamos, cuál es esa alianza que estamos realizando en nuestro punto de influencia de cultivo, claramente. Bueno, una última pregunta. Y fue una inquietud que surgió en torno a la discusión que tuvimos en el marco del foro. Y es que todavía hay sectores como el sector financiero, el sector bancario, que tiene que aprender mucho, tiene que entender muy bien esta industria para otorgar créditos para los cultivadores o para los emprendimientos que giren en torno a esto. ¿Cómo han enfrentado ustedes este desafío? Porque diferentes sectores, incluyendo el financiero, que es fundamental para el desarrollo del negocio, tiene que estar involucrado. Yo creo que ha habido una articulación muy interesante entre las entidades privadas, Cairon siendo una de ellas. Inclusive, pues, hago acá la... La mención de tus... La mención de que efectivamente somos partícipes de uno del gremio Socolcana, que inclusive, pues, hoy es quien lidera, digamos, a manera de jalonar todos estos interesados para presentarse ante las entidades gubernamentales, la banca entre ellas. Porque esto no es beneficio de uno solo. Acá estamos todos, como bien dices, trabajando. O sea, ya hay una gremiación, claro. Hay una gremiación que es importante aclarar. Esta gremiación, digamos, que ha liderado unos procesos de acercamiento con entidades gubernamentales para generar esos espacios donde se dé confianza. Pero yo también creo que cada una de las compañías, pues, tiene una estrategia. Y esa estrategia... Estamos en un mercado y esa estrategia es efectivamente enmarcar cuáles son las alternativas para poder llegar a un buen norte o, digamos, llegar a un buen punto que se ha de alguna manera direccionado o se ha puesto como meta a la compañía. Eso lo que quiere decir es que claramente hacemos parte de un todo, pero cada compañía es importante que visualice si es un tema su capitalización o su financiamiento va a ser a través de créditos, va a ser a través de las entidades privadas, va a ser a través de terceras personas. O sea, empieza a ver porque efectivamente acá lo que se necesita es poder tener un capital para poder operar. O sea, estamos hablando de una industria que no puede seguir siendo artesanal porque hoy hay de alguna manera algo artesanal, pero eso no es lo que va a beneficiar al paciente. Entonces se requiere de capital. Y cada uno en esa medida empieza a ver cuál es su estrategia. Así es a través de la banca, así es a través de sectores privados, pero como todo se está articulando a través del gremio. Ok. Bueno, Andrés, un gusto haber conversado contigo. Efectivamente esta es una industria que tiene gran potencial, sobre todo porque el fin último realmente se enfoca en lograr brindar a los pacientes enfermos que padecen enfermedades, pacientes que padecen enfermedades con consecuencias que generan dolor o malestar. O sea, que el objetivo último es generar ese bienestar para el paciente, pero que sí se enmarca en una industria que tiene estigmas y que tiene prevenciones y que tiene todavía que abrir un espacio muy importante entre los diferentes interlocutores que hacen parte de esta cadena para que efectivamente sea un rubro de la industria y del desarrollo económico que pueda ser interesante y atractivo para diferentes actores. Entonces, bueno, esta conversación con Andrés ha sido muy interesante y bueno, hasta la próxima en Punto de Encuentro.